Y dice así. Con los lejos calcomitos, ayer lo echo al olvido, y ahí está sobre la cama, no hice una vuelta ni nada, de rato a rato perdido. Si habré montado orgullosos, con el poncho en el recado, cuando andaba enamorado, allá por mis años gozos. Cuando era nuevo era hermoso, en el barco no había otro igual, me acuerdo con carnaval, la menor de las traverso, mientras yo le cante un beso, me le guardo la incidencia. Este asunto de agujería, a mucho le causa risa, me dejo a mí ni una sonrisa, porque será que ha pasado. Cada perro es un mortal, porque a mi vida de campero, le hicieron lluvias pamperos, y el vino de algún pastor, cuando en más de una ocasión, me salvó en un entretenejo. Es por eso que lo quiero, a mi poncho calabaco, de mi lado no lo saco, siempre fue mi compañero, y le voy a ser sincero, sabes por qué no lo olvido, y ay, no tengo bien entendido, adornándome la cama, porque no te giro mi mama, te rato a rato, per ti.